Música Como venga, hay que disfrutarla que todo mundo tiene problemas Parte de la vida, si fuera perfecta, pues sería aburrida y que vivir la vida no queda En todo momento, no te quejes tanto, deja los lamentos así que no más vamos de pasada La pura verdad, busca todo el tiempo, la felicidad ¡Retunda, compadito! Inquietos Hay que vivir la vida lo que da, deja las tontadas, que cuando te mueras No te llevas nada, lo único que queda son los recuerdos En la gente amada, que cuando te vayas, ya no serás nada, hay que vivir la vida lo que da Aprovecha el tiempo, que se va volando, goza los momentos así que no más vamos de pasar La pura verdad, busca todo el tiempo, la felicidad Disfrute engañar de acostarme con él, también de la cara y del cuerpo es mamel Disfrute su cuerpo sin remordimientos, cada posición que excelentes momentos Disfrute el extremo, para ver sus gestos Disfrute sus labios, mordiéndolos míos, tenía muchas ganas de meterse en mí Disfrute escuchar cuando estabas llamando, y no contestar porque estaba empezando Disfrute los ritmos Dos, dos, tres, dos Disfrute engañarte por clase y estilo en el mejor hotel, relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piezas, confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia, que bueno que ya se llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa, la que siempre será, tu dolor de cabeza Disfrute engañarte y no olvido la fecha, porque al cien por ciento quedo satisfecho Disfrute sus gestos en esa carita, y digo en voz alta que me necesita Disfrute tu experiencia, y que no se limita Disfrute engañarte con clase y estilo en el mejor hotel, relajado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piezas, confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia, que bueno que ya se llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa, la que siempre será, tu dolor de cabeza Disfrute engañarte con clase y estilo en el mejor hotel, pero a mi me importa todo Mientras tenga pa' comprarle, cuando tomo no me fijo si es lunes o domingo Si traigo ganas de fiesta Y en cualquier día yo le brinco y que traiga la cerveza, tequila, whisky y las plebes Hoy me muere amanecida, con mis ojos y mujeres va a estar buena la carrilla Si no aguantan y le lleguen y aquí están los recoditos y que la peda comience Y no importa que sea lunes o martes, yo agarro la fe a todos y quita la semana chiquitita Se me agüitan en la casa, porque agarro la barranca Y luego, luego mi vieja, empieza con la regañada Volviste a agarrar la peda, luego te estarás durmiendo No te cansas de tomar Ay vieja, ni que tomara corriendo Y a mañana me amarizca todo trudo y desvelado Con una caguada helada se me quita lo mareado Si vuelvo a agarrar avión, empiezo a tirar pinazos y que venga la plebada Pa' seguir la cotorriada y que traiga la cerveza, tequila, whisky y las plebes Hoy me muere amanecida, con mis contas y mujeres va a estar buena la carrilla Si no aguantan y le lleguen y aquí están los recoditos y que la peda comience Volví a agarrar la peda, todos son las venas de su madre Cornadas en la cara, premiéndose en el cuerpo Con huesos fracturados, se vuelven a montar La vida les importa vivirla a su manera No piensan en la gente que aquí les va a llorar Y medio sufrido por buenos amigos Muy tristes los recuerdo, ahora ya no están He visto sus quijadas quebrarse en un momento He visto sus costillas salir de su lugar Adiós a mis amigos, muy triste fue su muerte Pero toda mi vida los voy a recordar Adiós a quien lo brilla, adiós amigo liebro Adiós gavilán, siempre te vamos a extrañar También gume de chifla, recién me he estado oliendo Y el arete de Puebla, no puedo descartar Adiós pelón de puente, recuerdo con cariño Al perro de Apatlaco, que ya no volverá A todos los que han muerto A Corelos y Colima, en Puebla, en Michoacán Me despido esta tarde, cantando a los que viven No quiero en mis corridos, sus nombres recordar A todos los que han muerto